¿Son los volcanes los culpables del cambio climático? Muchas personas utilizan esta afirmación para desviar la atención del problema humano hacia la naturaleza. Y pese a que siguen habiendo volcanes activos en todo el mundo que emiten CO2 a la atmósfera, la cantidad liberada es entre 60 y 100 veces menor a la que liberan los humanos, siendo de apenas 130 a 230 millones de toneladas por año. Y sé que esta cantidad parecerá mucho, pero por eso digo apenas, ahora vamos a ver cuánto liberan los humanos. Como podréis ver en la gráfica que os dejaré en pantalla, desde la revolución industrial, las emisiones humanas de dióxido de carbono a la atmósfera han aumentado. Pero no que hayan aumentado un poquito, no, no, no. Han aumentado hasta 35 mil millones de toneladas por año. Ya no parece tanto lo de los volcanes, ¿verdad? Mientras que los volcanes, como comentábamos antes, en la línea morada podéis ver que liberan menos de mil millones de toneladas por año. Considerad que los gases de efecto invernadero, aquellos que reaccionan con el agua para dar lugar a la lluvia ácida, y los que dañan la capa de ozono, son mayormente generados por la quema de combustibles fósiles u otras actividades humanas, o en su defecto, que van en pos del beneficio humano. Pero sí, sí que es cierto que cada más o menos 20 años hay una erupción volcánica enorme que libera un montón de gases y partículas a nuestra atmósfera. Tanto las partículas como los gases son capaces de protegernos de la luz solar, evitando que los rayos penetren hacia la tierra y por tanto generando una especie de enfriamiento global. Pese a esto, las partículas pesadas pronto empiezan a asentarse, seguidas de las partículas un poco más ligeras, y los gases se disipan más o menos a los dos años. Algunos pueden tardar más, vale, sí, sí, pero la mayor parte en unos dos años, recuperando así la normalidad. Esto significa que hay como una ventana de 18 años donde la mayor parte de las partículas de gases no están afectando al clima. Por tanto, si existen cambios en la temperatura, en el clima y en el ambiente, probablemente se deban a la actividad humana, puesto que es mucho más constante y mantiene los niveles de los gases de efecto invernadero, entre otros, más elevados. Si queréis profundizar un poco más, esperadme que ahora mismo vuelvo. ¡Ea! Gracias por la espera. Os recomiendo leeros la revista del cambio climático donde encontraréis muchísimos más artículos interesantes que seguro os gustarán. Y si tenéis tiempo y os gusta escuchar los podcasts, os recomendamos el nuestro, donde hablamos justamente sobre la capa de ozono y qué efectos tienen los diferentes gases, cómo ocurre el agujero en la capa de ozono, etcétera, etcétera. No os voy a spoilear más. Tenéis un link en la descripción. Además, aprovecho para comentaros que tenemos una oferta en nuestra tienda. Os dejo un link en la descripción donde hay 7 revistas y os regalamos la suscripción digital. No os lo perdáis, no es por tiempo limitado, pero oye, hasta fin de existencia. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos. No os perdáis muchos más artículos interesantes que tenemos en nuestra web. Como siempre, otra vez, link en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.